Hola, Mario. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? No, olvidate, no salí. Y no, si perdí el ancla, no se puede salir sin ancla. Y bueno, esta semana voy a comprar una nueva. Igual. Sentate porque tengo un notición para contarte. Te va a encantar. Compré un GPS que está solo. Tiene las rutas grabadas, todo. Sí, te subís a la lancha y navegás. Dale, dale. Escuchame una cosa. Hablando de todo esto, vos te podrías comprar también un botecito, ¿no? Eh, la estás ganando ahora. Volkswagen. Das Auto.